A través de una rueda de prensa el acordeonero Augusto Tuto López, quien aspira a la corona Rey Vallenata en la categoría profesional de la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, brindó declaraciones sobre las denuncias por parte de su excompañera sentimental que lo acusa de agresiones. Nosotros iniciamos una relación alrededor del año, posteriormente cuando gané el Rey Aficionado en el 2020. Bueno, iniciamos la relación, ya la relación venía desgastada en el año 2022, o sea, el año pasado, diciembre pasado. Incluso nosotros, ya venía la relación en decadencia, yo en ese momento estaba teniendo la manutención de una casa en el rodadero con ella, yo estaba al frente, incluso ella, en ese momento yo la ayudé y se fue a los Estados Unidos, yo dándole de pronto el apoyo económico para que fuera, porque aparte de, o sea, de las obligaciones de la casa que yo cumplía con todas, ella tenía, o sea, obligaciones con su hijo y otros temas pendientes que ya de pronto a mí no, en ese momento no podía cubrir todo eso. Yo la apoyé en ese momento. En la relación de mi parte nunca hubo un maltrato, nunca le alcé la mano, como dicen que hubo discusiones y peleas. A mí me conocen como un muchacho tranquilo, una persona que sería incapaz de hacerle un daño a una mujer. Yo respeto a todas las mujeres y así me conocen, como una persona respetuosa, una persona llena de valores, de principios, como me enseñaron en mi casa. Y este es un momento muy difícil porque, o sea, me catalogan de ciertas cosas que me duelen mucho. Me duelen mucho mi honra, mi dignidad, de mi familia. Y las personas que me conocen saben cómo soy yo. Bueno, en ese momento comienza ya la relación a deteriorarse. Yo la apoyo en su tema económico. En noviembre decidí terminar la relación. Entonces ahí comienzan ya discusiones, comienzan ciertas cosas. Que ya aportaremos ante la justicia audios delicados. O sea, temas que ya estaría a disposición de mi abogado, que no puedo divulgar en este momento. Pruebas contundentes de todas esas cosas que estoy diciendo. Bueno, el hecho que está en reproche, que fue el primero de enero. En ese momento ya nosotros no compartíamos, no éramos parejas, no vivíamos nada. Entonces en ese momento, incluso yo el 29 de diciembre, la abuela estaba enferma. Yo le hice un acompañamiento en la clínica. Como parte humana de pronto de ese aprecio de haber convivido con ella. Porque todo no fue malo. En ese momento, el 29 de diciembre, fui a la clínica a hacer el acompañamiento. Que estaba la abuela enferma. Bueno, me fui para mi casa en el municipio de La Paz. Ella me invita a un almuerzo el 31. Yo en ese almuerzo no fui solo. Porque yo igual no quería continuar la relación. Pero sí quería que terminara de la manera más tranquila. Y yo voy con una tía. En ese momento, estuvimos los tres almorzando. Y posteriormente ya el 31 lo paso con mi familia. El primero de enero yo la llamo a darle el feliz año. Me dice, estoy en tal parte, atrás de la casa de Miguel López. Yo llego efectivamente, llego al lugar. Los hechos ocurren alrededor de las 4 de la mañana. En ese momento yo decido irme de la fiesta. Tanto ella como yo estamos en un estado de alicoramiento. No agudo, no tan grave. O sea, si estamos tomando obviamente una persona a las 4 de la mañana del 1 de enero. En ese momento yo agarro y a salir en el carro mío. Ella se me viene atrás y me dice, ajá, ¿por qué te vas? Que no sé qué. Yo estoy montado en el carro. O sea, yo estoy montado y no me deja cerrar la puerta. Entonces yo le dije, quítate que me voy. O sea, en ese momento yo le dije, quítate que me voy. O sea, ella estaba al lado mío. En ese momento yo arranco, o sea, de una manera suave. Y ella se agarra de la puerta como a medir fuerza con el carro. Y en ese momento cae de rodillas y se golpea la frente. Inmediatamente, o sea, yo apago mi carro, lo cierro, la levanto. La monto a la camioneta de ella y le digo, bueno, vamos al hospital. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a la casa. Yo no quiero que nadie se entere de eso, me dice ella. En ese momento comenzamos a vivir, convivimos dos meses. Yo me sometí porque, o sea, era como la parte humana mía de cuidarla, de estar pendiente de ella. De estar pendiente de ella. Entonces ya yo decido, en marzo, ya como finiquitar la relación. O sea, estuve pendiente de ti. Fue un tema que no fue doloso, nunca quise hacerle daño. Como vuelvo y reitero, en ningún momento yo le alcé la mano, en ningún momento yo le he pegado. Eso es totalmente falso, todo lo que están diciendo las redes sociales. Bueno, entonces comenzamos a estar en la casa. Entonces ella comienza con el chantaje que, mira, me tienes que dar esto, esto, esto y esto. O si no, te voy a hacer un escándalo público. O sea, ella premeditó lo que está pasando. Lo tengo con pruebas. Ella premeditó que me iba a hacer un escándalo, que iba a salir para el festival, que me iba a dañar mi imagen, si yo no pretendía a unos gastos médicos sin fundamento. O sea, no tenía como tal un fundamento médico, nunca fue a medicina legal. Y eso es todo lo que ha pasado. O sea, porque yo no accedí a unos gastos que no tenía que dar. Es el daño tan grande que me ha causado hoy en día. O sea, que ha sido un daño que mi imagen, mi honra, todo lo que he construido yo en mi vida. O sea, con mucho sacrificio para que una persona de estas venga a jugar con mi imagen, con mi imagen pública. Y bueno, ya sí, eso fue todo lo que pasó. Decir acá que no hay ninguna tentativa de feminicidio es un delito que tiene unas características especiales. Y que tenemos esta defensa, tiene todos los elementos materiales probatorios, evidencia física y audiovisuales para poder defender y para poder definitivamente esclarecer estos hechos ante la justicia, ante la sociedad, que Augusto Carlos López es inocente y que definitivamente vamos a dar la cara donde tengamos que ir a la fiscalía, a la justicia y a todos los entes. ¿Por qué cree usted que esa persona no se había sacado a la luz pública estos inconvenientes que había presentado cuando la policía de la policía? Bueno, eso se da, como lo acabo de decir en rueda de prensa, a unas pretensiones que en último momento se dieron a final del mes de marzo y el mes de abril ella le envió un mensaje diciéndole pues que si no cumple con tales pretensiones médicas y económicas, ella pues va a dañarle el festival o va a sacarlas a vísperas del festival, cosa que aquí esclarecimos, que tú desde el primero de enero hasta finales de marzo estuvo pendiente de sus atenciones, de sus cosas médicas y también definitivamente dio una ayuda económica para que la vieran los especialistas y poder tener un dictamen verdaderamente médico para hacerlo pertinente. La víctima ha presentado algunos elementos materiales probatorios ante medicina legal y que van a ser utilizados en desarrollo de este proceso. Aún no puedo hablar de eso porque no tengo conocimiento si la víctima ya se ha acercado a medicina legal y definitivamente si hay un dictamen, sabemos que hay una denuncia en contra de Augusto Carlos López desde el día sábado, que hicieron las publicaciones en medios y en redes sociales, pero todavía no tenemos conocimiento definitivamente de la compulsa de copias ni de la indagación preliminar del proceso penal en contra. ¿La denuncia de ustedes se realiza primero con anticipación y después la de ella? La denuncia de nosotros fue el 6 de abril de este año, la denuncia de ella fue el 22 de abril, la denuncia de nosotros fue por extorsión y constreñimiento ilegal y ya está en una fiscalía delegada de la Paz Cesar, está en la fiscalía donde hoy además de todo tuvimos una conciliación fallida porque la indiciada no fue. ¿Pero ustedes no piensan conciliar más adelante? Sabemos que ella tiene una denuncia ante la fiscalía. Pues, ¿qué te puedo decir? Sabemos que se nos viene un proceso en contra y en ese proceso sí vamos a tener toda la disposición para poder conciliar y que esto llegue a buen término. Aquí no se está discutiendo de quién es bueno, quién es malo, sino de una imagen de una persona y definitivamente unos hechos que tenemos toda la intención de que ella también se encuentre bien y esté definitivamente muy bien de salud. Ustedes han sido llamados a ampliación de indagatoria dentro de la denuncia que formularon ante la fiscalía por los delitos de extorsión. Sí, ya estuvimos. En esta semana o a la próxima vamos a ampliar con unos testimonios oculares y también vamos a agregar todo ese elemento material de prueba para poder llevar el proceso en curso que lo lleva la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, los testigos oculares que estuvieron en el momento del hecho, ¿no? Que a pesar de que era la madrugada había gente cercana a ellos ahí y vieron todo cómo sucedió. No fue de ninguna manera Augusto que hizo hacer daño, sino fue un tema de un accidente de tránsito, se puede decir, y que están en la disposición de decir la verdad, porque aquella persona que vaya a un estrado judicial a mentir, pues incurre un falso testimonio y eso no entra aquí en esta defensa. Bueno, la pregunta de algunos oyentes, si esto fue el primero de enero, ¿por qué hasta ahora sale a los públicos? Bueno, pues es una decisión de ella, de ella como víctima. Pero nosotros no tenemos de verdad las razones valederas porque lo hizo cuatro meses después. Ya les expliqué en todas las ruedas de prensa lo que sucedió, lo que se dio a finales del mes de abril y pues a razón de eso creemos que por no acceder a lo que ella realmente quería, hoy estamos en este escándalo a nivel nacional.